Desafío India La reencarnación Guau, qué alegría, Tatiana Me le quito la gorra, señorita de los ríos Estamos locos de ganas por saber cómo te fue, niño ¿Cómo ya logra? Aparte se ve súper bonita Sí, claro Bella, qué alegría verte No sé por acá, señor No sabes la emoción que me da de verte aquí en el desafío a muerte Nos has dejado aquí atónitos, yo quiero aplaudirla otra vez Gracias Voy a llorar Entonces quiere decir que te has ganado el derecho de participar en este desafío a muerte Desafiantes, el que ocupe el primer lugar regresará con sus compañeros El que quede de segundo tendrá la oportunidad de peregrinar en una ciudad de la India Y el tercero será eliminado Señores, este es su desafío a muerte Con una mano atada tendrán que desatornillar la tapa de la caja para sacar un baúl que guarda 20 cubos Estos cubos los transportarán hasta la base movible para equilibrarlos en cinco torres y lograr llegar A la línea roja sin que se caigan En otro baúl hay cinco esferas que podrán llevar sobre la espada hasta la línea final Donde encontrarán un brazo que les ayudará a encestar las esferas en cada canasta El primero que logra encestar una esfera en cada una de las canastas gana el desafío a muerte ¡Preparados desafiantes! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando abro la tapa, la abro más de un lado, que sé que eso no se puede hacer, pero la mente te juega ahí una mala pasada porque tienes una mano amarrada. ¡Pero no sale! ¡Ya le quite todo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! En ese momento no sé cómo van los demás. Yo lo que hago es empezar ya a nivelar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver quién es quien! ¡No, jodas! ¡A ti! ¡Yo fui! ¡Ya sé, ya sé! ¡Vas a rendir así! ¡Dale, dale! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ha podido meter una bola! ¡No, abre! ¡No, no, no! ¡Abrí, abrí el cajón! ¡Abrí el cajón! ¡Y saca las tres bolas! ¡No, abre! ¡Vamos a quitárselo de todo! ¡Eso, quítale esa soga! ¡Eso, quítasela! ¡La cae con la bola! ¡Es que mire la bola! ¡Mirad la bolita! ¿Qué? ¡Aploe! ¡Aploe una cuerda de esa y ya abre el cajón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aploe una cuerda de esa y ya abre el cajón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Llévale así, como contra el viento, no hacia arriba, sino como al frente. Al frente contra el viento. Un poquito. Eso, no se mueve el cuerpo y no las piernas. Eso, eso. Bien, bien, bien. Vaya, vaya que usted puede. Vaya. Váyase agachando ahí. Bueno... ¡Métele, métele! ¡Corre por la última! ¡Ya, ya ahí! ¡Bájala, bájala! ¡Corre, corre, corre! ¡Métele! ¡Corre! ¡Más fuerte! ¡De una, Tate, iniciada! ¡Las tres de una! A ver, reina. ¡No, no soltes, no soltes el palo! ¡La lanzas! ¡Vamos, la otra! ¡Rápido, rápido! ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡Rápido, por debajo! ¿Vos querés hacer pelinégrafo? Yo no. ¡Ey! ¡No soltes! Bueno, falta una nomás. ¡Parse, cómo ponen tres cocas, pongan uno! ¿Querés hacer pelinégrafo esa cosa? ¿Sí? Pues dale, yo no lo voy a hacer. ¡Sí! ¿Van a hacer? ¿Tú puedes con todo eso? Va a ser súper chévere, además, como experiencia para que le cuentes a tus días. Va a ser una nota, en serio, una mamá, ¿verdad? Juan David, defendiste con muchas ganas tu lugar en el desafío. Eres un participante muy impetuoso. Se te sienten los deseos de quedarte con nosotros en la India, eso me encanta. Felicitaciones. Muchas gracias, Margarita, jugué con la mano donde está el amor y donde está el amor no hay ataduras. Entonces, jugué con las dos manos. ¿Y a quién le dedicas este triunfo? A mi novia, a mis hijos, a mi familia. Despídete de tus compañeras, Juan David. No, 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 no. Suerte. Bueno, pues, bendiciones. Felicitaciones. Gracias. Bueno, reina, yo sí tengo la impresión de que no te tengo que convencer de nada. Tienes toda la facha de que te vas a comer esa peregrinación, pero igual te voy a dar la información para que sepas qué es lo que vas a hacer. De todas maneras, yo en este sobre tengo los pasajes a Colombia, que los puedes utilizar cuando quieras. Yo sé que no vas a renunciar, eso me alegra. Y en este otro tengo unos pasajes a la ciudad sagrada de la India, a la ciudad sagrada de los hinduistas baranasi, que está rodeada por el legendario Ganges y tus tres misiones. Increíble. Yo te espero en el desafío a muerte, reina. No tengo la menor duda de que lo vas a cumplir. Gracias. Despídete de Tatiana, ya puedes empezar tu peregrinación. Ay, no. ¿No me la puedo llevar conmigo? De guía. Nos vemos allá con todo ahorita, ¿no? Así es, así es. Buena suerte, la vas a tener. Gracias, Margarita. Pues, Tatiana, ya no sabría qué desgracia o qué milagro tendría que ocurrir para que reencarnaras, como nos gustaría en este desafío. ¿Cómo te sientes? Pues, yo estoy muy contenta, estoy feliz de haber tomado el primer reto de peregrino. Me siento tranquila de nuevo, otra vez me siento tranquila, más fuerte que nunca. Yo creo que voy a regresar a Colombia y cualquier obstáculo que me pongan, digo, pues, si fui capaz con el desafío, fui capaz de hacer todas estas cosas. Ni puedo inspirar a muchas mujeres a seguir adelante, entonces, pues, estoy muy feliz, estoy muy tranquila y me voy contenta de lo que hice en el desafío y haber tenido la oportunidad de participar. Yo creo que nunca vas a olvidar estas últimas horas en lo profundo de la India. No creo que mucha gente pueda contar las aventuras que tú experimentaste. Muchísimas gracias por tu nobleza y por haber entregado tu corazón a esta aventura y a esas tierras. Ahora sí estamos seguras de que tu historia de la vida terminó. Gracias. 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 Sobrevivientes, estas son las tres misiones que tendrás que cumplir en Paranasi. La primera misión, conseguir un mala, es un rosario budista, y bendecirlo al estilo de los peregrinos visitando el Damex Tupa y la estatua del templo Tai. La segunda, asistir al ritual Arthi en el Gat Dadaswamed del río Ganges. Imagínate, voy a estar en el... no, es una chimba. Y conseguir la bendición de un sadhu y allí tomarse una foto con él. Tercera, darse un baño purificador en el Ganges y traer como prueba a Margarita una botella con un poco de esta agua sagrada. Ese río es toda la historia de la India. Mira, es increíble, voy a estar ahí. Voy a ver el amanecer en el Ganges, imagínate. La producción no se hará cargo de hospedajes, de comida, no guía, no dinero. No se hace responsable de retrasos o cancelación de vuelos o transportes. Y deberá sobrevivir recurriendo a su ingenio para cumplir su misión. Suerte en tu peregrinaje. Eso es tenaz, o sea, si no llegas a tiempo, no juegas. Yo pensaba que era que lo traían y lo llevaban a uno, pero no. Pero esas son las condiciones que yo debo llenar para poder seguir en mi juego. Entonces debo estar con un corazón y una mente abierta. Las cosas han cambiado hacia la parte positiva ya. Javita y Raya están un poco más amables, como con una hermandad hacia ellos, ellos hacia nosotros. ¿Por dentro o por fuera? Me hubiera gustado hacer más cosas por la aldea. Más como yo nací en una casa muy humilde. Con mi mamá vivimos mucho tiempo en una pieza. Lo hacíamos digno. A pesar de que era la pobreza bien dura, hacíamos tablitas, colocábamos los platos colgados a la pared. Yo creo que hubiéramos logrado hacer cosas más chéveres. Entonces considero que eso fue como una apertura para las paces con todo este problema que de verdad queremos pasar este capítulo y que todo se mejore. Yo estoy... Ducha. Ducha no, pero sí estoy con el tiro. No, yo no he hecho ni la primera. No es good. Está flojo. ¿Quién crees que venga? Pues yo, la verdad, soy un realista y yo creo que viene. Uno no sabe, mira. Mira en la prueba que se llama venga reina. Ojalá porque cuando venga Juan no va a querer matarme. Ay, mija, estoy sabra. No, yo sí, sinceramente, yo sí me he sorprendido. ¿Qué se va a hacer? Méteme un voto a mí. Pucha, voy y me maté una capitán y a traerles plata. En una prueba territorial me mato con cúre para que la ganemos y me zampan dos votos. No. Si los sentires de ellos cambian porque yo voté por Dawis o alguna cosa, pues eso es respetable. Siempre le pido al Espíritu Santo que me guíe en ese momento. Y por más que todos iban por reina, el Espíritu Santo no me permitió. O sea, su mensaje fue otro. Entonces, bueno, ya, a esperar qué pasa. ¿Cómo es que está su Marcelo? ¡Uy, Marcelo! ¡Huele, m***a! ¿Qué pasa al Mauricio? ¿Tú vas a ir a suicidarse? ¡Madrid a mi control! ¡Viva el mono! ¡Joda! ¡Sí! ¡Sabía que el mono tenía que volver! ¡Un toro, un toro! ¿Quieres una yoke? Sí, ¿quieren hamburguesa? Sí, ¿quieren hamburguesa? ¡Dale, vamos a pagar un paño, ¿verdad? ¡Dale, m***a! ¡Acuéntete, mi coja, cuento! Juan David no me quiso saludar, yo no sé. A futuro no hay duda, en caso tal perdamos. Si votan por él de primera, va a querer esa muerte conmigo. Eso está demostrado que a él le gustaron los retos con las nenas. A él nadie le sirve, o sea, en su mente solo está él. Él es el que hace todo, él es el único que tiene el derecho aquí de ganar. Él, no, impresionante. La tiré como cinco veces, así, ¡prum! Y ya le gané, y ya, pelazo, y por un rato. En el básquet, Tatiana le decía como, ¡Régina, no, a Galia, a Galia! Pues, Tatiana como, ¡ah, yo qué le voy a quitar! Eso, eso, eso. Peregrina, antes paqué va a una peregrina. Paqué a una peregrina, si no va a una peregrina. Eso es lo que yo digo, ¡eh! Yo voy a peregrina y regreso, no voy a matar con el que sea ahí. Me dio como un poco desaliento verla jugar como a perder. Pensé que de pronto, pues, animándola a ver al cuento, pues, como que estaba quedada. Pero no, al último entendí que estaba jugando, era como para cederle el puesto de peregrinaje a reina. Se le vio que no quería, entonces, bueno. Le hago la devolución de tu dinero. O sea, Manu sí tiene merecido su vaina, porque Manu se la aguerrió acá en esa vaina. Porque, o sea, vino una prueba y se la aguerrió. Pero, o sea, ¿cómo es que tú vas a ir a un peregrino y vas a... Como tú dices que Tati no... No, así como que tú vinieras y... Yo quiero ganarme esta... porque lo que yo pasé allá no fue gratis. La base de esa vaina para entrar en una que tú, pues, ahí como de no... ¿De una vez para Colombia? Tienes que arrancar la cabeza. ¿Sí o qué? O sea, que si no han entendido el juego, que si no han aprendido a jugar, que pues, pues, que como están... Uno obligando a llevarla, a llevarla y a llevarla y a pegarle a uno. Wanda tiene su resentimiento. El mensaje que lanzó Pablo André ayer lo dejó muy tocado, porque en cualquier momento me clava. Y a mí, pues, por lo menos en lo que a mí respecta, vamos a jugar. Pero tampoco ya uno como que se desanima un poco de matarse tanto, porque igual si uno se mata o no, va a estar en riesgo. ¡Mensaje! Bueno, tenemos una noche muy entretenida. Vamos a ver. Por segunda vez estoy fuera del juego. ¿No te vas a regresar? Estoy muy tranquila. Es chévere porque de pronto sí, si no hubiera aceptado esta misión, de pronto no estaría tan tranquila, aunque me sentía bien. Pero ahora sé que cumplí con lo que tenía que hacer, hice todo hasta lo imposible. Y me siento bien. Cumplí todos los retos, cumplí las misiones. Ya siento que es tiempo de descansar, la verdad. Y estoy muy cansada. Y bueno, a Wanda, con toda Wanda, dale que te veo en la final y no, que te lo ganes. Yo soy súper fan de Wanda y quiero que Wanda se lo gane. Sería... Te lo mereces, la verdad. A Wanda también me parece una berraquita. Una berraquita también me encantaría verte en la final. Entonces, con toda, con toda, con toda, son mis dos preferidos. Pau sigue también igual de fuerte. Me encantó conocerte y compartir contigo. Eres una gran mujer. Y a todos, como dije, lástima no haberlos conocido. Los quiero y con toda. Mis capitanes van a ser por el lado de las águilas, Juan David. Vamos, Wanda. Y del lado de las cobras, creo que Marlon no ha pasado como capitán y se lo merece. Se lo merece porque todo el que haya llegado hasta ese trayecto y ha hecho... Y todo lo que nos contó que ha hecho y después de yo haber ido de peregrino, pues se lo merece. Entonces, Marlon, tú eres el otro capitán. Y me muero por ver eso. Estaba esperando el batacazo de que nos cambiara, nos dieran la vuelta, nos mezclara. Pero nada, no llegó ninguna noticia, entonces sigo en este. A mí me convendría mucho más que me cambiaran, definitivamente. Pero si no es así, me toca meterle el hombro acá para poder conservarme unos días más. Es que eso es lo que yo les decía a los peregrinos. Dos han ido y dos han muerto. O sea, es que no es la cuesta de uno va. Pero llega uno muy desgastado. Llega uno desgastado el todo y me desgastado. Pero Juan David, ¿a quién se habrá llevado? Juan David y yo bajan. Sí, ya Juan David se llevó a Hany sin pensarlo. Sin pensarlo y llevó a Hany. Yo creo que Hany pidió a Juan David. Cuentaron por Hany y Hany lo pidieron. Puede ser. Puede ser. Ya estamos ahora en Delhi. Vamos a volar hacia Varanasi. Varanasi, ¿lo volamos? Sí. ¿Volamos hasta mañana? ¿Tú tienes un trabajo para mí hoy en la noche? ¿En serio? Sí, ¿sabe de algo aquí para hacer algún turno? Ahorita tengo un poquito de hambre. Y hay muchas cajitas de dulces, chocolates y papitas. Pero no tengo plata. ¿Es un diferente aeropuerto? Sí. Este es terminal 3. Tienes que ir al terminal 1. 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 Ah, ok, ok. Gracias. Tienes que ir al terminal 1. Creo que la noche la voy a pasar acá. Todo el aeropuerto está alfombrado. De hecho, creo que voy a dormir mejor que Playa Media. Ahí viene el baúl. Ahí viene el baúl. Baúl, 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 baúl. Yo tengo dos hijos que son la bendición de Dios. No me puedo quejar de mis hijos, gracias a Dios. Yo iba a tener solamente a Marlon. Pero no me voy a estar callado. Ahora me está dando un duro porque ya estoy consciente de que Marlon está allá. Sí, me da mucha nostalgia. No quiero ver los programas. Marlon, te voy a decir, ya que estás en el desafío, que así como te acordás de mí acá, también te acordás de mí allá. Ay, Marlon, yo lo amo. Bien, bien, Marlon. Que operaron porque estaba fuera de los ojos. Operando. Que haga las cosas a lo bien, que no se ponga a hablar lo que no es. Y que tú sabes que lo estamos esperando y que yo lo quiero mucho. Ay, yo me... A mi hijo, ¿estás chiquito? Sí, está grande. Yo derramo lágrimas por Marlon, porque Marlon ha sido una persona que hoy está bien de amor y mañana no. Y Marlon sufre demasiado por las mujeres. Yo le pido a Dios que primeramente que le vaya muy bien, que esté muy bien allá y que regrese con bien. Que esté pronto con nosotros. Es lo que más le pido a Dios. Independiente de la platica o de qué ganó o qué no. Independiente de eso, que regrese bien. Mi cosita, todos los días han sido increíbles a tu lado. Construyendo ideales, metas y cosas que en algún momento no han tenido base. Pero siempre firmes con todo. Te mando muchas bendiciones, te mando mil y mil besitos. Te mando toda mi fuerza, te mando todo mi amor. Muchos éxitos. Marlon, ya que estás tan lejos que no te puedo... Qué linda, está conchentida. Marlon, usted mismo sabe lo que el doctor le ha dicho de mí. De la enfermedad que tengo y que si hoy o mañana me quedo ciega, no lo puedo volver a ver. No, pero ya, pues ya son de la madre. Esa es la más tristeza que me da, que se me demore tanto tiempo. Acuérdate de las últimas palabras que te dije, sea que me vuelvas a ver o no nos volvamos a ver. Pedirle a Dios mucha fortaleza. Y que sin Dios nada se puede. Te pido que te cuides mucho. Mi mamá se pone muy triste cuando me ven estos juegos porque ella ya me ha visto jugar tres veces. Esta es una cuarta vez, tiene experiencia en el sufrimiento. Entonces ella me pone muy triste y llora. Y como está pasando por un periodo de una enfermedad, muy tesa en sus ojitos. Yo fui hasta Calcuta, me arrodillo en la tumba de la madre sor Teresa y rezo para que mi mamá se pueda recuperar. A ver, a ver qué es lo que traen ahí. Ahí está el sapito, papá. Sí, sí. Pensé que no, pero me han dicho que no y sí. El sapo, güey, que ese sapo que... Ese sapo está de moda, ¿no? No, pues nosotros... Agui también me dieron un sapito. Mi mujer y yo, o sea, mi mujer y yo dormimos con él. Entonces cuando trin, entonces está... No, es así. Me salta a la cama. Es como una mascota en común, siempre está en la cama. Entonces la ponemos ahí. El trin, trin, trin. Ella la pico, yo la pico. Bueno, es como el sapo. Entonces ella juega mucho con esto. Entonces, yo lo llego, entonces me dice, dale un piquito al sapito. O el sapo está volteado así. Entonces dice, dale un piquito al sapito. Pero nada, yo sé que yo la amo y este cosito hace rato. Lo mantenemos. La rana llama al hilo. Es un elemento como de... Es como un vínculo. Como un adorno de amor, algo así. Cartas. Y cartas, a ver. Fotos. Ah, este es mi hijo. Mi hijo también de Superman. Mi hijo, pero ya chiquito. Esta foto está como vieja, padre. Entonces eso es lo mejor. Mi familia siempre es un golpe de apoyo muy importante hasta alturas del juego. Donde se necesita sacar fuerzas de donde no hay. Eso lo hace sentir a uno bien. Yo tengo muy buena relación con mi familia. O sea, todos somos parceros, amigos. Barriamos juntos. Nosotros no tenemos ese problema, pues, de que la familia está lejana. No, todos somos... Siempre que se hace algo es la familia. Siempre cogemos con de la familia. A medida que pasa el tiempo, las tensiones entre los desafiantes suben y cada día la convivencia se hace más difícil. Un pequeño detalle puede ocasionar una tormenta y un voto se convierte fácilmente en una declaración de guerra. En la tierra de la paz, dos equipos heridos en sus entrañas se preparan para la batalla. Esta es la misteriosa India. Hoy, el desafío territorial. Desafío India. La reencarnación. Cuando llegué a Baranasi, lo primero que sentí fue el totazo con el calor. Impresionante. Sentí como si estuviera en Jújuta. No quería salir del aeropuerto, la verdad, porque en el aeropuerto era acondicionado. Ahí me demoré un poquito. Traté como de evitar el desayuno, pero entonces me empezó a dar como mal genio por el hambre. Cuando dije, definitivamente tengo que comer, me fui, me lavé mi cara, me peiné y me fui de una vez para un negocio y hablé con el administrador. Y me fui para otro, pero ese lugar es un café que es muy conocido mundialmente. Entonces, él me vio que me fui para el otro lugar y envía a una de las meseras. ¿Qué? ¿Tengo trabajo? ¿En serio? Entonces me dice, hey, que te mande a decir, chivaca, ya está tu desayuno. Y yo le dije, no, pero así no, dile que yo trabajo. Y dijo, no, que no te preocupes. Entonces llegué y me sacaron tostadas con mantequilla, mermelada, un té delicioso. Y bueno, pues le pagué con una sonrisa que también a veces vale más que el dinero. Yo vine con el ánimo de enfrentarme en las competencias. Igual son ya 40 años, entonces el físico contra un Kure, contra un Dawis, no me da. No soy un hombre muy atlético, pero pues tengo toda la verraquera para romperme la madre en una de esas pruebas. Y eso es lo que he tratado de hacer. Mi estrategia es luchar hasta el fin. No necesito en este momento aliarme con alguien para mantenerme en el juego, no. Por más que Kavita y Raya nos abrieron las puertas de su casa, yo pienso que necesitamos todos un respiro. Y sobre todo yo que llevo tres siglos acá comiendo huevo con arroz. Por eso creo que nos convendría mucho ganarnos territorio. Voy a sacar los seis millones de naves para entregarle eso a Marlon, que le había guardado a Johnny. Dice Marlon, mira tus monedas, que estoy muy cansada de cargar. Dale cinco así de dinero. Por ahí el 20. Le tomas cinco. ¿Qué más? ¿Eran seis? Papi, ¿y los intereses qué? Ay, yo no me había acatado de haber cobrado intereses por el esfuerzo de cargar las monedas y hacerlas efectivas en fusión. Porque si uno no llega a fusión, ese dinero pasa a otras manos que uno no sabe si sí. Yo nunca he tenido temor por la plata porque al igual eso es como si no estuviera. Para mí lo más importante es que entre más se gane es como marcando territorio, digámoslo así, como decir, yo estoy aquí presente. Entonces para mí es como más importante ganar. Esto es lo de lo que me dijo Johnny. Ah, el velo de la infancia. Pero como comprenderás por el camino, hubo que hacer muchos gastos. La renta que me generó. Pero cuenta, cuenta, cuenta. No, porque ella, es que Marí más vi a su perra, porque ella. Ella lo que hacía, me toca apostar a mí también porque si se acaba la plata ahorita, que así se le entregué menos, pero hay que apostar de todos. I need to stay in the Damek Stupa. I don't have money. Madam, it's not possible. We are going to free, free, free. But why every people... It's possible in Colombia, it's possible. Why? It's not possible, not Colombia, not India, not Australia. It's not possible, Mary. Okay, I understand you. Don't worry, don't worry. It's my problem. It's my problem, don't worry. Take it easy, my friend. But can I order your help? Any help you, I am self your help you. And you don't have money? I, you have my shoes and you give me money, maybe. I have my pocket only this money. If one do you like, take it. I'm sorry. She took the rupees from the bag that she had. I think she gave me 60 rupees, more or less. In that moment, there's a divine angel. And he said, no worries, I'm going to help you. So I said, but I don't have money. And he said, no matter. I stopped one of the tourism cars. It's not possible. Okay, take the bag, please. Okay. It's so beautiful. He leads me to a place where it's closer to me, because they're going to the offices of them. So we came here very well, with air-conditioned, talking. The big problem is the money. Yeah. The hotel is the stay. Hotel tonight, I don't have hotels. And better is the nice stay, is the Thai temple. I'm a guest to buy the very near, is the Thai temple. Thing is the tourist is the free. I have no money. Breakfast, lunch, and dinner. Lunch and dinner, el desayuno, el almuerzo y la comida son gratis para todos los turistas. This place is the drop to the here and higher to the Rixam. This is the tuk-tuk for 100? Near about 100. Please come. This side is the open the door. Hey! Viene pasando un policía y el policía se estrella contra la puerta y la dejó completamente rayada. No, it's my fault. Y me dio pena con Dipa porque fuera de que no le estaba pagando el transporte ni nada, se baja y la puerta rayada. Y el me dice, ya, 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 como que váyase, váyase. Thank you. Desafío India. La reencarnación. Home.